Música Vamos a hablar del Sanse entre otras cosas porque el Sanse ha comenzado regulinchi por decirlo de alguna manera como dice uno de mis humoristas descubiertos en 2022 que es Daniel Fez está regulinchi, Dani y está regulinchi y a mucha gente le preocupa a otra como tú no tanto, por lo que veo A ver, yo primero de todo yo soy bastante feliciano en general y no soy muy agonías o sea, si yo os digo que estéis tranquilos no siempre tenéis que estar tranquilos pero a ver, creo que se ha exagerado un poquito o sea, es una categoría nueva lo habíamos comentado, creo que en todos los millones de vídeos que hemos hecho iba a costar al principio, es normal o sea, es un equipo flojito para ser el Sanse hay muchos cambios, entrenador nuevo y a Sergio Francisco evidentemente yo os doy todo el permiso para darle palos, ¿vale? porque el inicio, la verdad que a mí también o sea, hoy me he estado viendo a la tarde el partido resubido entre el de esta semana que es el Vilo Atlético contra el Sanse y es un coñazo de partido que no se lo desea a nadie y eso que me he visto la versión de un minuto y cuarto así porque te quitan todo el relleno pero bueno en un minuto y cuarto has podido ver poco la verdad una hora y cuarto una hora y cuarto estás con ganas de sacar la puntilla muy muy malo el partido muy muy malo a ver, es que ya estás en un punto tú de ver que si partidos la siguiente va a ser ver partidos en 1.5 de velocidad que eso ya es de Megapros de los que ven 200 partidos diarios estoy buscando la clasificación porque bueno, hemos empezado un poco más tarde lo que habíamos pactado entre otras cosas porque he llegado yo tarde a casa y ahora voy a poner la clasificación en pantalla para que estéis todos atentos porque este fin de visita Zubieta el iba a decir el líder pero ya no el segundo clasificado de la liga y uno de los que mejor ha empezado que es el Barça ya no B sino Barça Athletic de Rafa Márquez entonces claro un inicio malo y te viene el Barça Athletic que encima que ya lo he puesto en Twitter yo coincide con horario con la Real por lo que no va a ir ni Dios salvo Dani y mi hermano por trabajo claro eso es un problema evidentemente bueno yo más que por trabajo la verdad lo tengo que admitir he pedido las acreditaciones para el partido que seguramente encima ni hagan falta y luego me he dado cuenta que he jugado a la Real a la misma hora y he dicho bueno pues ya voy a ver al Sanse y fuera pero si lo llegamos a ver no hubiese ido o sea vamos a seguir y yo creo que los únicos que vamos a aparecer por ahí bueno estáis viendo la clasificación en pantalla el Sanse está decimo cuarto con cinco puntos en cinco jornadas una victoria dos empates dos derrotas siete goles a favor y nueve en contra solo tiene por detrás a equipos que han empezado de manera horripilante como Real Unión del gran Aitor Lanz que iba a estar hoy y al final no puede y estará próximamente el Calahorra que el otro día me tuve que comer su partido contra el Sabadell que la verdad es que jugó mejor el Calahorra pero terminó perdiendo el Atlético Baleares el Corneillá y el filial del Athletic y es que está bueno que las distancias son relativas y tampoco tiene mucha importancia pero está ya cuatro puntos de lo que vienen siendo los playoffs que es un poco marcar la zona donde puede aspirar el Sanse más digamos esta temporada que no significa que vaya a optar a eso ni que vaya a estar peleando pero esa es la zona a la que debería aspirar como mucho y dando unas sensaciones pobres que es quizás lo preocupante hay varios temas en el Sanse el primero yo creo que debería nos deberíamos centrar en la figura del entrenador no porque yo personalmente le tenga enfilado pero si mucha gente está volcando las críticas en Sergio Francisco por varias razones pero sin entrar en la razón principal que ya te lo he comentado antes fuera de cámara así que ahora comentaremos primero Sergio Francisco tú eres un fiel defensor de Sergio Francisco de hecho en la previa nos engañaste a todos diciendo que era un grandísimo no no es broma es broma es broma nos dijiste que que te encantaba la decisión que era un gran formador y que eso te parecía muy bien pero le está costando mucho al Sanse también en cuanto a juego y es verdad que en la previa que la tenéis en youtube podéis acceder a ella también la previa de la Real C que es el último vídeo de hecho de youtube que también lo tenéis también con Dani pues el equipo ha cambiado mucho pero claro para Sergio Francisco no ha cambiado tanto porque son sus jugadores no debería haber tanto problema bueno a ver lo primero de todo evidentemente sí os he engañado a todos la verdad que Sergio Francisco me pagó para decir esas cosas tan bonitas de él y luego mirar cómo ha salido pero en serio Sergio Francisco es un entrenadorazo o sea sé que ahora mismo es igual el peor momento para decirlo porque el Sanse es una realidad no juega ni a tabas y las alineaciones que está haciendo que está haciendo a mí no me gustan nada es buen entrenador eso es así o sea porque alguien que durante los últimos dos años en la Real C ha sido muy superior a la mayoría de equipos de la liga jugando con equipo joven joder es que algo y haciendo un fútbol atractivo lo que pasa es que ahora mismo el Sanse tiene un equipo ni fun ni fa yo creo que para estar pues eso en el puesto igual está un poquito por debajo pues merece estar el décimo el once pero tiene equipo para eso el Sanse o sea es que no sé o sea habéis visto de todos modos miramos la clasificación joder Alcoyano Barça Athletic el Dense que ha puesto bien de pasta Intercity Logroñés Castellón o sea es una promesa o sea no hay equipos malos en primera red o sea y encima bajan cinco o sea es una categoría jodida Aitor Lanz en la primera vez que grabamos aquel vídeo nos avisó de que este año cuidado yo creo que al final como casi todos los filiales va a acabar mejor de lo que está ahora pero yo creo que tiene que cambiar cosas y Sergio Francisco creo que se le puede dar palos igual no tanto por los resultados que al principio yo los entiendo ¿vale? que al principio te faltan resultados en un equipo tan joven pero es que creo que está enfocando mal la temporada o sea creo que un equipo ahora vamos ahora vamos a eso Dani ahora vamos a eso no gastes el tema el tema principal que es uno que también está comentando en el chat algunas personas como Gaiska que es el de las alineaciones que ahora iremos nos centramos en Sergio Francisco ¿cómo está jugando el Sanse? porque o qué fallo está teniendo el Sanse mejor dicho porque yo este año he podido verlo menos de lo habitual han privatizado la primera RFF que no me parece mal del todo pero claro es más complicado Azubieta no he podido ir no he podido ir todavía a ver al Sanse y claro lo que voy viendo porque los resúmenes evidentemente se ven y y y evidentemente también se se ven eh lo que se lee de la gente ¿no? un poquito qué está fallando quién ha fallado en el gol quién ha quién está flojito quién no está destacando qué está pasando al Sanse o sea cuál es el problema del Sanse en este en este inicio a ver creo que es un problema bastante genial eh o sea creo que el equipo en general no está funcionando bien creo que es evidente que si ponemos en el chat ahora mismo que señalen a un par de jugadores seguro que la mayoría vamos la pareja de centrales sale seguro en casi todos los titulares eso vamos lo doy por descontado pero también es que falta calidad diferencial es que es evidente o sea Urko es seguramente el mejor jugador del Sanse pero no ha hecho pretemporada con el Sanse o la Sagasti es seguramente el segundo mejor del Sanse y no ha hecho pretemporada con el Sanse y encima está fatal y es que el mejor está siendo Mauna Celaya y mira que Mauna Celaya a mí yo lo he dicho mil veces no me gusta pero es que está siendo el mejor de calle porque es un jugador que por lo menos se ha acostumbrado a jugar en el ritmo y la intensidad que tiene la nueva categoría y ya a partir de ahí pues bueno pues el chaval da el nivel pero al resto le está costando un mundo y yo creo que se han juntado muchos problemas o sea que el Sanse el año pasado estuviese en segunda para muchos jugadores como pueden ser Robert Navarro Turrientes Carecaburu ha sido buenísimo porque han mejorado mucho en un año y ahora están muy cerca del primer equipo o están en el primer equipo eso ya depende de Imanol pero claro se han quedado muchos jugadores sin poder subir como ha sido Cortajarena Gabilondo Maguna Celaya bueno el Maguna Celaya el año pasado dentro de Malo tuvo minutos Dadíe ha repetido en el C Cantero ha repetido en el C y ese tipo de jugadores se queda un poquito estancado y este año evidentemente les cuesta arrancar ¿vale? eso es una evidencia y luego dices bueno es que el equipo que tenías Sergio Francisco era parecido sí pero claro el salto de segunda a primera es enorme enorme es casi tan grande como el salto de primera a segunda entonces vale es el bloque más o menos es el mismo pero los jugadores cambian mucho o sea del año pasado que jugaba siempre en el C en la alineación ideal de este año del Sanse estaría Marrero que bueno el año pasado sí podríamos decir que más de la mitad de la temporada estuvo en el C Gabilondo pero que mucha parte de la temporada se la pasó en el Sanse también y luego pues Marín Dadíe y para usted de contar o sea no es que la mayor parte del bloque haya subido han subido los jugadores pero muchos han visto que no tienen nivel para primera ref o todavía por lo menos Sergio no se atreve a darles bola ya a ver bueno muchas gracias a los que nos habéis seguido en este ratito a Publish y a Enite vamos subiendo vamos subiendo recordad también a los que estáis viendo que podéis suscribir con Prime gratis y nos ayudáis a esto que las suscripciones caducan al mes digo porque ha bajado en 4 el número que teníamos que se pueden renovar y también si no podéis pagar o donar para ayudar al proyecto iratito había no solucionado el problema de Twitch por lo visto pese a que le recomendé que hablase con el correo este de ayuda de Twitch bueno vamos a ir al tema principal yo creo que es el que todo el mundo habla el que tú destacas y el que tanto mi hermano que va a seguir mucho al Sanz este año por trabajo como yo coincidimos que es porque juegan los veteranos que ninguno de ellos tiene aspiraciones de llegar al primer equipo y no los jóvenes que también hay que decir jugando los jóvenes iría mejor deportivamente el Sanz que hasta ahora no lo sé pero peor es difícil entonces claro si con los veteranos no obtienes resultados pues la ecuación se despeja absolutamente pasa de ser una ecuación de quinto grado con inteligencia artificial a ser una ecuación simple si los veteranos no te aportan competitividad y resultados que es lo único que te pueden aportar en este momento fuera y que jueguen los jóvenes yo tengo una pregunta para ti y me gustaría también que la gente en el chat lo ponga cuando mucha gente estos días en Twitter es que saca a los veteranos darme nombres ¿vale? o sea evidentemente en algunos vamos a estar todos de acuerdo pero darme nombres de qué veteranos creéis que están jugando también un poco para ver la gente que considera veterano o no yo tengo claro que por ejemplo Gabilondo es un tío que va a aportar mucho este año en el Sanse pero es no sé si el más o junto a Arambarri de los más veteranos Arambarri es mayor que no va a llegar y que está ahí jugando estando un fichaje joven como Ruperes en el C para empezar y un chaval como Carbonell que se apostaba mucho por él pese a que las lesiones le han matado hasta ahora está Arambarri escurdia de centrales que es verdad que no hay mucho central que yo te dije en la previa que quizás uno de los dos con uno de los jóvenes sería lo ideal es verdad que hablábamos de que Urko podría jugar de central pero parece que ha habido cambio de chip en el club y va a ser pivote ahora entonces desaparece ese problema y podría jugar Arambarri con Cantero o con el que se apueste que yo creo que Arambarri es el que tiene que jugar de los veteranos luego está Jonathan Gómez evidentemente que es joven ese no lo cuento está jugando la Sagasti que está bien que juegue para mí porque si se le ha renovado es que se le apuesta por él de manera grande o pequeña pero se apuesta por él para un futuro cercano en el primer equipo yo creo que tiene que jugar para eso está si no se le hubiera cedido y luego evidentemente están jugando Maguna Zelaya que no es súper veterano pero que también como tú dices yo creo que no tiene potencia el primer equipo está jugando Martón que tampoco es súper veterano pero que el año pasado jugó una cantidad irrisoria de minutos y que a mí me extrañó que se quedase no porque no me guste pero me extrañó que se quedase porque no creo que encaje mucho tampoco en el perfil Real Sociedad aunque es un chaval que me cae muy bien y que además le está yendo bien este año y estaba jugando Ander Martín hasta que se ha lesionado y quién más está jugando en el centro de campo porque no empezó no empezó Marín sí, no al principio es verdad que Urko ha jugado bastante Gorrochatey ha tenido título en algún partido Cortajaren ha jugado bastante ahí ha habido cambios y es verdad que algún partido ha jugado Maguna Zelaya por dentro también vale los nombres más repetidos evidentemente son la pareja de centrales para mí incomprensible y lo dije en el primer vídeo que subimos por favor Sergio lo único que quiero es que Ezcurria y Arambarri jueguen lo menos posible pues nada todos los partidos de titular muy bien y además si no me equivoco en el último fue el único en el que se ha cambiado a uno de los dos por Cantero o sea Cantero debutó el otro día de suplente que esto es horrible a ver es que es horrible a ver es que independientemente de la edad que tengan vale que evidentemente son veteranos para un filial pero siguen siendo jugadores jóvenes o sea tendrán Ezcurria es del 99 tiene 23 años y Arambarri creo que es del 98 24 son veteranos dentro del Sanse pero siguen siendo jóvenes es que Ezcurria el año pasado se va al Real Unión y no juega o sea Ezcurria el año pasado se le cedió a un primer ref como el Real Unión que tampoco es que sea un Racing un Depor un equipo súper puntero y no jugaba porque no tiene nivel yo entiendo de todos modos por qué le saca porque ves lo que hay por detrás vale y Pedro Rodríguez que lo ha puesto Gaiska no venía muy bueno a ver es buen jugador a mí no me gusta mucho a mí no me gusta pero bueno el año pasado en el C pues con el balón es muy aseado se nota que ha sido pivote no sé te da otras cosas a ver a mí no me gusta pero quizás tenga más sentido que juegue él a que juegue Scurria si me vas a elegir si me vas a elegir entre Arambarri y Perú me quedo con Arambarri para que aporte ese grado de veteranía y de liderazgo pero si me vas a elegir entre Scurria y Perú o Scurria y Cantero o o incluso otra opción ¿no? Scurria y Urco mismamente me da igual de central para que juegue otro centrocampista es que prefiero esa es que bueno y el otro día juega Zoilo de lateral izquierdo que que te dije yo que se iba a quedar en el equipo se ha quedado y está y está aportando porque Jonathan Comece estaba convocado con Estados Unidos sub 20 hay un momento en el que están jugando Zoilo Scurria Arambarri Gabilondo ninguno por debajo de los 23 años si no me equivoco es que yo aquí veo un problema y es que los veteranos son flojos es una evidencia pero es que los que vienen por detrás ni tienen edad para darle un futuro que dices voy a apostar por él porque el año que viene ya tengo un central muy bueno para Primera Ref incluso con proyección de primer equipo no existe eso en el Sanse ahora mismo Cantero es del 2000 tiene 22 años y todavía no ha jugado en Primera Ref que yo de todos modos estoy de acuerdo con la gente o sea creo que es mejor apostar por un Cantero antes que por Scurria porque Cantero por lo menos durante el año va a ir mejorando y a partir de invierno va a ser mucho mejor central que Scurria es que eso me parece evidente y creo que es en lo que está fallando Sergio o sea creo que esa idea de bueno al principio pongo a los veteranos así sacamos resultados y luego voy metiendo a los jóvenes yo también lo pienso pero claro es que eso se te agota con lo que estás viendo se te agota porque has perdido contra equipos de la zona baja Calahorra va a estar abajo Bilbao Athletic no has perdido pero has empatado de milagro y va a estar abajo también contra quien más ha jugado contra el contra quien más ha jugado contra el el Intercity el Intercity el Intercity que está arriba yo no sé si va a estar arriba pero no va a estar abajo y el otro que empató que no ganó fue el el Dense ¿el Eldense fue el que empató? el Eldense ¿y a quién ganó? sí ¿y a quién ganó? el Eldense es el que pierde el Eldense es el que gana el primero pues es hablo de memoria pero es el Eldense es que ya te digo yo entiendo a la gente pero a ver no es porque quieras sacar la cara a Sergio Francisco pero justo en el puesto de central es que o sea ni una de las alternativas es buena no hay una pareja que digas bueno Cantero Cantero no es una persona que sea mala o sea tiene proyección otra cosa es que es tendente al fallo como Arambarri es ¿ha arriesgado jugar con él? sí pero es que es más arriesgado quedarte sin ningún central de proyección porque te estás cargando a Cantero de los próximos cuatro años porque si no se le da salida a Cantero que es ahora mismo el más cercano es que no tienes central para dentro de cuatro años hasta que lleguen alguno del C que despunte este año o John Martín es que claro es que es que para mí es un problema de la Real porque desde el 2001 hasta el 2006 que son a Checo y John Martín en todo ese en toda esa parte mitad no hay ni un central de segunda división no de primera de segunda división y eso es un problemón porque en cinco años no he sacado ni un jugador porque claro si tienes algún jugador que vaya a jugar en segunda división o que tenga ese nivel seguramente tú lo vas a poder usar en primera ref pero es que en la Real no existe eso o sea no hay y los del 2004 que están jugando en el C vale son buenos pero están en el de juvenil y están verdes todavía o sea en segunda ref están subiendo ahora mismo a esos les subes a primera ref y es que te hacen aguas por todas partes entonces yo ahora mismo creo que creo que ahí justo hay un marrón que por ejemplo haga lo mismo con Gabilondo es decir que apuestas al principio antes por Gabilondo que por Carbonell lo entiendo porque Gabilondo por lo menos es una certeza competitiva y esta semana fue fatal y Gabilondo en un momento raro es que te puede llegar al primer equipo siendo veterano tipo Guridi o sea yo espero que no pero claro estamos con Gorosaber en un nivel paupérrimo Saido Zaldúa no hay nadie por detrás ni va a haber cuidado es un jugador que pese a la edad que tiene tiene cosas de decir hostia pues a lo mejor puede llegar a ser típico que lateral suplente de un año de transición en lo que fichas a alguien o lo que sea o si sola se lesiona que es muy tendente a la lesión o mientras me cargo hago los Abel o sea puede ser es el único veterano que para mí tiene opciones de llegar a debutar con el primer equipo o llegar a jugar de nuevo porque Arambarri ya ha debutado pero a jugar de nuevo con el primer equipo pero es que en el lateral si en el lateral derecho tenemos un problema porque es que en los centrales ya sabemos que viene un 2006 muy potente que es John Martín viene un 2000 cuidado los del C los del C yo el otro día vi a los del C este año Astigarraba es el central lo comentamos si el zurdo le vi muy bien contra el Logroñes el ratito que le vi que fui a a recoger a mi hermano y vi el último tramo y le vi muy bien la verdad y Luquen también Luquen el diestro también son dos centrales muy serios o sea son juveniles de tercer año aceptados en jugar de título que le dice vamos a leer un poquito el chat que si no parece que estamos hablando tú y yo solos dice Gaiska que tampoco te puede salir un pacheco cada tres años ya ya es que no estamos pidiendo que salga un pacheco estamos pidiendo que haya centrales que te puedan aportar en el Sanse con opciones de llegar al primer equipo es decir un término medio como mínimo entre poder aportarte en primera refef quizás en segunda división si se vuelva a subir que no parece a corto plazo posible en esa categoría y poder estar cerca del primer equipo que lleguen o no es otro tema pero mientras te salga un John Martín un pacheco que haya gente del estilo de por poner ejemplos como tienes en el centro del campo joder pues un gorro chategui yo no pido que me salgan tus rientes pero un gorro chategui que dices joder es un pivote que seguramente no va a valer para primera división pero tiene nivel de primera ref y tiene opciones de llegar a ser un jugador de segunda división es lo que necesitas lo que ha habido estos años en el Sanse jugadores que valían para el Sanse de sobra y que incluso te podían hacer un parche en primera en un momento pregunta Giratti que que pasa con Dani Garrido yo creo que ha estado bastante lesionado porque solo lo he visto en una lista es verdad que no he visto todas las listas de convocados pero solo lo he visto en una pero es el 10 o sea han dado el 10 del Sanse y yo creo que va a tener protagonismo viendo además el plan de de Sergio siempre y cuando se recupere de la lesión porque se está apostando por veteranos Garrido es un jugador determinante de cara a portería me refiero le faltan otras cosas pero no sé no están no están rindiendo otros jugadores en esa posición tampoco o sea que puede jugar desde el 60 o de titular y fuera en el descanso o lo que sea pero puede puede hacerlo pero bueno yo con Garrido es que veo un poquito el mismo problema que comentaba con los centrales pero es que encima Garrido tiene un añadido porque veo que por lo que sea a Marín le cuesta arrancar o lo que sea prefiero tirar de corta a Jarena y si veo que necesito algo nuevo es que prefiero subir a Miquel Rodríguez del C directamente porque yo es que esos jugadores que ya has visto no es que no tengan potencial de primer equipo es que en el Sanse nunca se han asentado como titulares y te digo Dani Garrido pero te puedo decir perfectamente un Ander Martín es que para mí Ander Martín es un tío que yo no entiendo por qué está tan cerca del primer equipo porque para mí no tiene nivel porque es un tío que nunca ha destacado en el Sanse que sí que el año pasado hizo un temporadón eso es evidente pero para mí es un tío que no va a funcionar no va a funcionar y yo o sea bueno y esta lesión le va a matar le va a matar es que para mí es un chaval que no va o que por lo menos ahora mismo nada me indica que va a hacer carrera en segunda división de hecho la única opción la opción más viable para hacer carrera en segunda división que hubiera tenido hubiera sido salir este verano y Olasagasti creo que va un poquito al mismo camino o sea Olasagasti el año pasado en muchos tramos fue seguramente el mejor del Sanse sobre todo al principio y es que ahora mismo es que es una sombra o sea ha bajado muchísimo su nivel y yo creo que pasa eso dice Gaiska en el chat que a Kubo le han preguntado por alguien con potencial de primer equipo y ha dicho Martín y se refería a Ander Martín no ha dicho no sé si era Kubo pero alguien alguien había dicho Urko no sé si era Kubo el que lo había dicho en alguna entrevista yo creo que habían dicho yo ya te digo yo que yo tampoco le veo nivel no le he visto nivel nunca es verdad que Xavi Alonso para mí hizo magia con él igual que con otros jugadores no con él creo que hizo magia que le convirtió en un jugador interesante de carrilero pero es que ya no 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 o sea de media punta no de extremo no de lateral línea de 4 tengo mis dudas pero no lo he visto demasiado y carrilero es que la real no juega con carrilero entonces de interior podría tener alguna opción si hace un par de muy buenos años de jugar en segunda división pero ya mirar por encima de eso y en la real de interior es que lo va a tener imposible no no es que se veía se veía la diferencia cuando jugaba en pretemporada con el resto o sea una diferencia enorme y eso que no estuvo mal del todo en la pretemporada pero se veía la diferencia enorme enorme pero bueno vamos a ir a los nombres que para ti están destacando y los que te están decepcionando en este inicio de temporada del Sanse dame bueno no sé cuántos tienes en mente pero dame dos de cada vale mira los que están destacando evidentemente Urko o sea Urko de pivote es seguramente no sé en la verdad el primer ref es una categoría muy muy gorda pero pocos pivotes como Urko vas a ver o sea es que es una barbaridad yo siempre lo digo yo entendía lo de Urko de central y fíjate que soy hater de Xavi Alonso pero lo entendía porque si a Urko igual de pivote titularísimo en la real no le acabo de ver Urko es una pieza que tienes que tener en el equipo yo siempre decía que era como la pieza que iba a mejorar a Zubeldia es decir ese pivote suplente y ese tercer central de la plantilla vale que tiene o sea para ser pivote es un poquito defensivo y para ser central es bastante aseado con el balón creo que Urko era ese hombre lo que pasa es que Urko es tan sobrado con el balón que igual de central toma demasiados riesgos y ahora mismo tengo dudas de que alguna vez vaya a aprender a medir eso entonces creo que de pivote se puede aceptar mejor y yo lo he comentado el otro día si Zubimendi sale a mí me dices que tengo que apostar igual no en el momento pero a dos años quién va a ser el pivote de la real y yo te digo Urko a ver a mí a mí me parece que Urko está bastante verde en muchos aspectos pero sí que muestra destellos de que puede ser un gran jugador en otros pero me preocupan esas cosas en las que está verde pero bueno Urko destaca uno y el otro Maguna Celaya ya has mencionado no me cuentes a Maguna otro Maguna lo está haciendo muy bien me ha sorprendido a ver mal que me pese tengo que decir Martón Martón está siendo de lo mejor en este inicio el otro día no rasca balón en todo el partido está muy superado es verdad que le toca una pareja de baile jodida o sea Giluz y Mediv están súper bien en ese partido tiene un balón en todo el partido y no mete gol porque se le tira el plancha del Atlético creo que es Rego y se la saca pero había hecho la jugada perfecta o sea está con ese puntito de confianza de que le sale todo y siempre está cerca del gol aunque haga mal partido lo que pasa con Martón es que le veo la edad que tiene la progresión que le veo el otro día en Lezama ha visto el resumen antes hace un recorte al portero de repente eso es esa jugada tira para mí no es que esté lento tirando es que se cruzan 200 defensas o sea me extraña el recorte que hace con tanta gente ahí pero que está está enchufado o sea ha recuperado la confianza que el año pasado yo creo que le quitaron del todo porque la verdad es que no se entendía mucho Luis Abía Alonso salvo que fuese que no le veía a nivel de club pero claro es que había otros que tampoco y estaban jugando pero bueno Martón me destacas bueno está bien entonces me voy esperando ya tus decepciones a ver en decepciones evidentemente no voy a poner a Azcurdia y a Arambarri porque yo lo dije hasta el minuto que no esperaba nada ya sabía el nivel se entiende lo que es una decepción hay que tener expectativa creo que la decepción más grande y con mayúsculas eso la Sagasti o sea un tío que el año pasado era de los mejores en segunda división que metió te diría que en los primeros 15 o 20 partidos metió 3 o 4 goles y no solo eso cuidado que con el primer equipo rindió muy bien muy bien cada vez que estuvo tanto en amistosos como en partidos oficiales sí 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 es que este año o sea yo encima creo que es un jugador que está por definirse si es un pivote defensivo pero que se suelta un poquito si tiene que jugar un doble pivote si es un interior no sé yo no le veo a la Sagasti y creo que le faltan algunas cosas entonces no sé muy decepcionado con el inicio que ha tenido encima contra el Lega sí dice Gaitka contra el Lega fue un show narramos aquí el partido y fue un auténtico espectáculo ese partido gracias por cierto rompete cacahuete por suscribirte con Prime por segundo mes hombre grande grande muchísimas gracias oye dice que buenas noches ya dos meses por aquí y los que te quedan y los que te quedan hola Sagasti una puedo compartir porque todo lo que he leído es malo de hola Sagasti de hecho mi hermano está encabronadísimo con hola Sagasti que quería que se pasase hoy por aquí pero no está con buena conexión de internet la segunda ¿cuál es? yo luego te voy a sugerir por qué no has metido a X persona en decepciones y que me lo argumentes pero ¿cuál es la segunda para ti? te voy a decir el segundo nombre te voy a decir Pablo Marín a ver entiendo que viene de lesión no ha hecho casi la pretemporada el año pasado tuvo un final de año muy jodido y encima es una categoría nueva para él creo que tiene todas las excusas pero espero mucho de Pablo y bueno pues le está costando es evidente no está consiguiendo ya no solo marcar diferencias sino estar cerca de su nivel porque es muy bueno y no está siendo no está teniendo el rendimiento que se espera de él bueno no sé si estás de acuerdo en esto hemos hecho un vídeo analizándole individualmente que ha sido una auténtica bomba en cuanto a visualizaciones y likes y comentarios y de todo porque está muy bien hecho porque Dani es un crack y porque nos enamora a los dos el jugador pero es verdad que no empezó de titular lo cual ya me ha llamado la atención luego sí que se ha hecho con el puesto a raíz yo creo que de la lesión de Ander Martín sobre todo pero sí que he esperado más y el otro nombre que te iba a preguntar es tu otro gran defendido de este equipo que es Alberto Dadíe ¿por qué no lo metes en decepciones? era mi tercera decepción se te me has adelantado lo de Dadíe a ver es decepción pero me lo esperaba porque ya el año pasado en vez de ver una progresión clara de año a año yo veía un poquito un poquito de bajón tío creo que el primer año de Dadíe en tercera división es buenísimo buenísimo el año pasado tiene problemas de lesiones le cuesta ser constante siendo titular y haciendo buenos partidos y claro luego le toca dar el salto es normal que se le atasque un poquito pero cara Dadíe ya es 2002 ya tampoco es tan joven ya ¿te has muteado? no, no, ya no ya no que por un momento se te había muteado igual he tocado algo no, no, estás bien es que ha sonado algo y justo has muteado no, no, lo de Dadíe te preguntaba más que nada porque tampoco empecé a titular pero sí que es el que está jugando luego hay mucho jugador que no ha jugado nada o muy pocos minutos jugadores que puede ser que tengan potencial para rendir en primera RFF a mí me parece que los extremos que tiene el Sanse tienen potencial para rendir en primera RFF no para ser estrellas ojo, pero Teixeira tiene mucho gol mucho desborde Lespinaz tiene mucho gol mucho desborde incluso los de la Aguirre que ha hecho una buena pretemporada incluso con el primer equipo y no se están usando apenas jugadores que por dentro quizás también pero no sé lo de Aguirre te lo compro o sea creo que yo de hecho apostaba por el que iba a ser titular por delante de Martón la verdad que pero Martón la verdad que tal como está es difícil quitarle pero me parece un perfil más completo y Aguirre sobre todo el año pasado viéndole el inicio que tuvo en segunda RF es que era un escándalo o sea ahí creció mucho como futbolista en un año y yo sabía que para primera RF tiene nivel de sobra con los otros dos tengo más dudas es que vale Teixeira es un muy buen jugador técnicamente es diferencial es alto no es lento tiene facilidad para hacer goles pero Teixeira en dos años no se ha sentado en el C y tiene 21 años ya es delante de Maguna Celaya y Lespinaz es un año menor y Lespinaz el año pasado sí que destacó mucho pero Lespinaz yo me acuerdo del año que está en tercera que es hace dos años que yo no le veía nada el año pasado es verdad que físicamente se veía a lo mejor falta cierto protegido de Dani Zubieta Power que suba desde el C puede ser puedes estar ¿puedes estar sugiriendo que Andoni Arzak debería jugar en el Sanz? me acabas de pillar pero vamos te tengo pillado hace mucho lo dicen hasta en comentarios de Youtube vi un comentario de que con el hype que le estabas metiendo estaba esperando vídeo de Arzak a ver creo que tiene que explotar un poquito más para un vídeo personal suyo y mira que a mí me encanta eso que es de mi barrio es de Hinchaurrondo podría tirar un poquito hacia él he compartido algunas fiestas con él pero yo ahora mismo sí que creo que puede hacer algo en el Sanz igual que los que te he dicho creo que son extremos que para primera refez contra equipos de defensas muy mayores o de laterales de poco nivel muy corrosos que les puedes hacer daño con regate como desborde con llegar a línea de fondo con poner con tirar es lo que pienso es que a ver sinceramente yo he visto los últimos partidos del C y Arzak ahora mismo está en un momento súper bueno es verdad que no ha tenido cifras como le pasa casi siempre eres un tío que le das el balón y te encara y se van todas joder lo hemos visto la semana pasada y por el centro del campo el Bilbao Atlético perdón no pasaba ni un balón por el centro del campo pero es que llegaba el balón a Malcom y a Luis Bilbao y se iban en todas o por lo menos se encaraban y los laterales de estas categorías tampoco son la gran cosa o sea Gabilondo es un buen lateral defensivo pero evidentemente si un jugador como Bilbao que es más rápido que él le busca en todas se le va muchas veces y genera y no es una categoría fácil para generar o sea los delanteros no rascan bola en esas categorías y por dentro ya se ha visto que no se juega nada por cierto te extraña esto tampoco nos vamos a embarrar mucho porque yo creo que es evidente pero te extraña que no haya bajado en este parón Karikaburu al Sanse no porque sinceramente creo estoy cada vez más convencido que Karik necesita ya adaptarse al ritmo de primera creo que bajarle pero y además cuidado si llega a estar en otra situación en el Sanse que no está bien pero justo el que mejor está es su delantero centro si llega a estar quizás en otro momento en el que o está jugando sin punta o está jugando Maguna en punta o alguna cosa así igual sí hubiera bajado no creo que le hubiese venido mal jugar un partido y más un derbi y quizás marcar un golito yo creo que no le hubiese venido mal pero me imagino que y Manoli y demás habrán evaluado riesgos y todavía estamos rezando para que Sorros no se lesione en el parón de selecciones ni tampoco Cubo porque les queda un partido a los dos entonces yo creo que habrán analizado riesgos pero mucha gente dijo que le extrañaba que no hubiese bajado a mí personalmente también pero lo entiendo o sea no voy a meterme mucho porque yo lo veo clarísimo porque no o sea es por eso o sea ese hay mucho lesionado Carrica es del primer equipo va a jugar lo que sea y no hay igual que el año pasado al principio no había intención de bajar a Pacheco a ningún partido pues a Carrica tampoco es un poco lo que yo veo entonces es lo que es lo que entonces y lo hemos lo hemos visto con otros jugadores como pues el Ola Sagasti cuando estás arriba y luego bajas abajo es jodido y con Nice y con Nice claro y con Nice que o sea jugaba bien con el primer equipo y con el Sanz era suplente y por cierto pobre Nice que se ha ido al Rijeka el grande de Coraza y va último sin ganar ni un partido tremendo hice un artículo en el Mundo Deportivo ayer de los realistas que han salido este verano y madre mía a los que hay algunos lo que están sufriendo fuera de Zubieta que por cierto me alegro por Kevin Rodríguez que es el que más está disfrutando pero bueno me había golazo metido el otro día miren nos ponía aquí Lautellatu que le conozco a este pájaro yo creo que Sergio Francisco tiene mucho que ver con el bajo rendimiento a ver tiene que ver sí aunque sea mi protegido hay que echarle leña sí sobre todo por algo por no ser valiente o sea yo creo que puede ser valiente y que te salga mal y ole o sea por lo que le está pasando a la Real C o sea tienes un equipo que hay muchísimos juveniles y gente muy joven no te está saliendo bien no pasa nada yo lo entiendo y seguramente a final de año vas a estar mejor que ahora pero si estás jugando con Scurdia Arambarri Gabilondo o la Sagasti y todo gente que tiene más de 21 años es que no vas a crecer durante el año o yo por lo menos lo veo muy complicado no sé yo por eso prefiero que y además estás hipotecando el próximo año también porque les va a costar empezar al resto o sea no esto es así esto es así por eso yo no entiendo ni la apuesta de Sergio ni la del club ni que no haya toques de atención de parte del club porque recordemos si hay entrenadores en algún sitio del mundo donde son claramente influidos por la metodología y instrucciones del club son los entrenadores de filiales y fútbol base de clubes grandes tienes que poner a este tienes que jugar así este tiene que jugar mínimo esto este no puede jugar hay que promocionar la generación 2004 lo que sea o sea tienes muchas instrucciones y por eso me extraña quizás el primer día sí segundo sí pero encima no sacas resultados a lo mejor hay que plantearse cosas a lo mejor hay que plantearse cosas Aramba es del 97 si no me equivoco si 98 igual ahora me has dejado con la duda yo soy del 98 y creo que tiene un año más que yo creo entonces puede ser vamos leyendo vamos leyendo a lo importante dos cosas vamos a repasar más del Sanse futuro próximo y a medio plazo y tu 11 cuál sería ahora mismo lo ha puesto ahí Trevoli cuál sería tu 11 del Sanse siendo atrevido o sea ya me exijo que sea atrevido bien vale vale vamos con el 11 venga vamos a hacer caso a Trevoli tu 11 del Sanse para este fin de semana y y apostar por él varias semanas vale déjame no apostar por este fin de semana porque no sé si hay lesiones o no voy a dar un 11 general vale negativo te lo descuento del sueldo ahora mismo vale Unay no hemos hablado ojo me ha venido ahora pensando ya en el 11 de Marrero Marrero muy buen inicio de temporada yo te he preguntado quiénes destacan y no las has destacado y no lo he dicho sí 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 es que ya te digo a veces soy un poco hater de los porteros o sea no me fijo en nada por lo general suelo intentar ahí fijarme hasta en los rivales de la Real y los porteros a veces no me les hago ni caso Marrero ha empezado muy bien y no es mi portero preferido a mí tampoco el otro día nos decía a Real Ale en Twitter que él le veía potencial yo no le veo no le he visto nunca de hecho creo que ha tenido una carrera muy rara y que habrá disfrutado mucho yendo convocado con el primer equipo a muchos partidos en los años de pandemia y demás pero yo no le veo ahora ojalá ayude al Sanse evidentemente yo creo que va a jugar también minutos Arana pero sí sí seguro hay una cosita devuélveme ese 25% del sueldo que me ibas a quitar porque me acaban acaba de poner Irati gracias por cierto que es del 98 ah vale vale lesionados tienes fácil Dani lo que se sabe es Ander Martín vale y ya ahora vale yo creo que este fin de Imanol tira de Sanse y no pueden compatibilitar porque juegan media hora antes vale a quienes me quitas no es a ver ahora mismo la Real tiene 16 jugadores para entrenar súmale los 4 internacionales 20 vale y no diga gente es verdad vale es más quítame a Urko y quítame a los Agasti te los dejo venga no a ver no 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 en todo caso serían jugadores de ataque no entiendo si es que no hay nadie de ataque es que a lo mejor tiene que subir Maguna Zelaya o Dadie o Martón incluso no no es que yo creo yo creo que no va a pasar pero sería lo lógico es que lo de subir jugadores por subir o sea si te falta gente tendrás que subir los jugadores que te faltan ¿no? sí pero lo que pasa es que tú crees que o Aguirre ojo si ya ha subido Aguirre ya ha subido sí pero a lo que le quitan al Sanse yo creo que no le aporta nada al primer equipo para mí o sea yo a ver te plantas en Girona con un delantero suplente por lo menos o sea o un extremo un algo ¿no? o sea es que no tienes ahora mismo igual un delantero antes que un extremo pero bueno yendo al once lateral derecho a pesar de que Gabilondo no lo esté haciendo mal yo apuesto por Carbonell lateral izquierdo evidentemente Jonathan Gómez o sea creo que Zoylo todavía se me queda muy muy cortito yo la pareja de centrales compro la de Unai Cantero-Aranbarri y mira que Arranbarri no me gusta pero poner un Cantero-Perú en primera ref todavía me parece demasiado riesgo es que no le vas a ayudar no le vas a ayudar a Cantero no le vas a ayudar a ver pero es que si juega Cantero-Aranbarri yo creo que es la mejor que puede haber porque Cantero-Escurria sería el otro pero Cantero-Escurria no sé si encajarían también entonces yo Arranbarri y Cantero pensaba que me estabas vacilando Arranbarri y Cantero venga va vamos haciendo el campo luego dando por hecho Urko va a subir creo que es más o menos viable a ver yo sinceramente no me fumo la Sagasti porque sé que ahora mismo no le dejarían pero yo sinceramente le sentaba yo personalmente jugaría Gorrochategui Cortajarena y Marín en el centro del campo esto ya os digo 100% que no lo va a hacer o sea o la Sagasti va a jugar aunque literalmente le corten un pie ahora mismo va a jugar igualmente entonces yo creo que va a salir Gorrochategui o la Sagasti y pues creo que va a jugar Cortajarena que el otro día fue suplente y tuvo muy buenos minutos creo que en Cortajarena ahora mismo tiene que jugar y Marín tiene que ir entrando poco a poco en el equipo y yo sinceramente las bandas no las tocaba o sea Mauna Celaya yo no lo tocaba evidentemente yo lo que sí haría claro es que ahora me paro a pensar lo que es que si le quito al C a Arzak el C también que se habla del Sánchez pero el C está peor ahora mismo en cuanto a resultados entonces yo a Arzak le he dejado en el C de momento el drama el drama de los Gipuzuanos que lo puse en Twitter ayer es tremendo desde tercera división hasta primera RF o sea es que hay un equipo que ha empezado medio bien que es el Pasaya en tercera que va 6 de 9 lo demás no llegan al a más de un punto por partido o sea el que más cerca está de un punto por partido es el Sánchez con 5 en 5 todo lo demás es o menos puntos que partidos o sin ganar ni siquiera o sea es tremendo es horrible la temporada de los Gipuzuanos que ojo tiene influencia todo todo de la pirámide de fútbol bueno eso tiene influencia aunque la gente no lo piense y por cierto el Pasaya que tienen mogollón de cedidos de la Real siempre el entrenador el primero es verdad es de Díaz el Gorkavalle bueno y adelante Martón sí adelante lo dejo igual Dadie Martón y Maguna te tengo que decir que no has cambiado mucho también te digo el 11 he cambiado el lateral derecho y un central pero es que no hay tanto que cambiar es que es el problema y Olasa vale pero es que Olasa ya te digo o sea Olasa Gasti ahora mismo aunque Sergio Francisco quisiese que dudo que quiera no se lo puede fumar porque es que es un jugador que el año pasado despuntaba en segunda estoy seguro de que ha tenido ofertas para irse cedido a segunda y no ha podido o sea que yo también te digo sin tener tanto conocimiento del Sanz este año porque no he podido verle tanto mi 11 sería rotar a Marrero y a Arana Gabilondo si no sube Rupert soy bastante menos de Carbonell la verdad yo que lo llevo viendo mucho porque es de la edad de mi hermano y llevo jugando contra él un montón de tiempo centrales Arambarri Cantero la te ha hicieron Jonathan evidentemente en el medio si no está Urko yo pondría Olasagasti de pivote a ver si empieza a rendir mejor dándole un poquito más de de control con Marín evidentemente y si está Garrido Garrido vamos a ver qué tal lo hace aunque el tema Gorchategui y Cortajarena no me disgusta yo empezaría a probar extremos naturales Dadie y Teixeira por ejemplo y arriba pues uno de los tres Martón Maguna Celaya o Aguirre yo creo que por rendimiento quizás Martón Maguna ha estado bien pero pues igual Maguna derecha y Teixeira izquierda y David fuera es que te iba a decir creo que Maguna y mira que a mí no me dice nada pero creo que Maguna ahora mismo se merece jugar Maguna lo bueno que tienes que jugar en las dos bandas si la Real juegas con dos delanteros podría ser segundo delantero y puede jugar de interior por acabar con el Sanse este fin de juego contra el Barça Athletic una auténtica selección de jugadores que tiene poco de filial últimamente que está empezando muy bien la temporada y que se va a poner muy chungo al Sanse como auguras el futuro próximo del Sanse más allá del partido del Barça en general próximo mes próximos 4 o 5 partidos como lo ves y sobre todo el tramo del Mundial en el que si podrían jugar por ejemplo Karikaburo igual puede ser que en ese tramo si que juegue Karikaburo encima es una buena oportunidad para tener sumando minutos a un jugador mientras el resto está parado creo que va a ser buena esa la verdad seguramente en ese tramo claro si damos por hecho que va a bajar Karikaburo que van a estar Urko y Olaza casi siempre creo que van a subir bastante los que no creo que estén son Navarro y Turri pues por ya con lo del dorsal pero pero si si bueno céntrate próximo mes próximo mes próximo mes a ver creo que todavía ahora mismo no veo una pieza clara que pueda cambiar algo o sea creo que vale poco a poco irá mejorando pero creo que durante las 4 siguientes jornadas yo diría que gana un partido hostia 4 puntos de 12 duro eso no miro el calendario igual me lo ha jugado un poquillo igual ahora ha jugado contra todos los del descenso pero es igual si es que contra los del descenso ha sacado un punto contra el Viva Athletic cero contra el Cala no uno contra el Calahorra y para de contar mira dentro de dos semanas juega contra el Numancia que está con los mismos puntos que la Real pero juega fuera de casa recién ascendido el Numancia también el contra el Dastic que está ahora mismo en media tabla parecido a la Real pero bueno por lo menos juegan en casa bueno creo que no es un calendario tan 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 jodido luego el Real Unión que está de pena sí sí está Hitor Lanz enfadadísimo con el Real Unión sí sí normal normal a ver han cambiado han cambiado tres cuartos de equipo el Real Unión no sé muy bien por qué porque apuestan por esto a dos años o así pero es que a lo mejor el año que viene estás en segunda en segunda RF luego el Atlético Balneares a ver para los que estáis diciendo en el chat que ya vi varios de que os apuntáis el partido del Sanse y tal es que juega casi a la misma hora que la Real o sea es una mierda aunque lo echen en Sport 3 que por cierto ese Giro Narra Social estará aquí en directo narrado por un servidor todavía estoy buscando comentarista que ya sé que Dani no puede ser así que estoy buscando seguramente será Andoni se lo tengo que decir pero pero bueno que va a ser narrado aquí al igual que el Bayern Real Sociedad del jueves que no va a ser narrado desde esta casa sino desde un sitio físico y hasta ahí puedo leer Joder ¿Cómo los dejas con el hype? Sí tampoco es mucho hype pero bueno es un sitio físico al menos y no voy a no voy a Munich por eso Bueno yo creo que ha dado clarito lo de Sanse vamos a pasar enseguida a hablar de la Real Sanse clarísimo si lo estáis viendo en Youtube que evidentemente se va a resubir pues pasaos por Twitch un día para vernos a mí a Dani al que esté conmigo a la Jeta que esté conmigo para hablar de cosas a ver los partidos narrados lo que sea y dejar un like una suscripción una donación si queréis tanto en Youtube como en Twitch para ayudar un poquito a la moral de la peña y pasaros por todas nuestras redes y también las de Dani que evidentemente trata el fútbol base hoy ha hecho un análisis creo que de cadetes ¿puede ser? todo es que he visto cadetes pero no sé si eran todos cadetes No, no, no era un análisis más genial era un poquito las intenciones para este año he metido la análisis de la liga de cadetes el año pasado pero porque era la liga que más controlaba y mi intención es hacer lo mismo con Juvenil Nacional y Juvenil División de Honor donde evidentemente hablaré de la Real también pues eso que hemos hablado del Sanse muy a gusto y nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!